Esto es Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. Buen día amigos de la prensa, ese día anuncié a través de mis redes sociales que voy a presentar mi renuncia al Partido Arena. Ustedes saben que lo anuncié la semana pasada a través de un discurso en el Pleno en donde iba a ser mi última vez que me iba a pronunciar como arenera. Y es que no puedo seguir siendo cómplice del secuestro del partido por parte de los grupos de poder. Este día he tomado esa decisión porque no puedo anteponer mis intereses personales al interés de los ciudadanos. Hemos visto como se hizo caso omiso al tema de los médicos y las enfermeras y el apoyo que ellos estaban solicitando. Y ahora también se está haciendo caso omiso por parte de los alcaldes. Y yo no puedo ser cómplice de la corrupción que se está manifestando dentro del Partido Arena. Yo me involucré en política porque quería ser parte de la renovación que se anunció como una propaganda nada más publicitaria. Porque cuando tú quieres trabajar para poder transparentar y poder combatir la corrupción no te lo permite. Cuando tú quieres trabajar por una ley de agua, por las pensiones, no te lo permite. Y es por eso que este día tomo esta decisión tan clave para mi vida, para mi rumbo, porque en mi casa me enseñaron el espíritu de la justicia social. Y no puedo ser cómplice de la corrupción. Y no puedo ser cómplice de un partido que se niega a estar del lado de lo justo y lo correcto y a estar del lado de los salvadoreños. Así que traigo un escrito y hoy me declaro diputada independiente. Voy a seguir la línea de trabajo por el cual alrededor de 60 mil personas votaron por mí y me hicieron la cuarta persona más votada en las elecciones pasadas. Y voy a apoyar toda aquella iniciativa que vaya encaminada para el bienestar de la familia salvadoreña. La ley dice que sería un fraude electoral el renunciar porque hubo precisamente un grupo de personas que votó por usted bajo una bandera política. ¿Qué opinas de la ley? La ley también te dice que puedes seguir como diputada independiente si sigues con tus promesas de elecciones. Y por eso es que yo les manifiesto entre mis promesas de elecciones estuve a acompañar a la familia salvadoreña y todo aquello que les diera bienestar. Es por eso que yo hice un spot en el centro de la capital, en el centro histórico. Y desde ahí tuve una elección interna muy difícil. Desde ahí realmente me han hecho mucho daño, mucha violencia.